Se abre ese line, la pelota la tiene Murias, Murias que intenta un doble tackle de la gente de Mar del Plata Sabanino con la pelota, ahora abre para Luca Cati que llega como una tromba Se viene un nuevo ataque de Sporting, Zapiola que la quiere sacar, un rack bastante complicado Veremos si para las acciones a Pinilla, por ahora no, la quiere José Punt Muy buen pase rápido en el contacto con Pizzolo Zapiola que va por el lado derecho, en este caso sería Pancho Arrieta Lo mandan para atrás, Zapiola que sigue con la pelota, se manda parece Se viene el try de Sporting y la pelota se fue para adelante Fue detenido el señor Ortiz a centímetros de llegar al try Y otra vez, otra vez los detienen ahí a la puerta del ingol los jugadores de Mar del Plata de Sporting Que parece que hoy están negados de cara al try 21 minutos del segundo tiempo, 17 a 9 sigue el score, no se ha modificado por el momento Tiene la posibilidad en este caso a Sporting porque fue no con el lado de Mar del Plata Una acción que no se pudo ver tan clara pero si se le fue para adelante a un hombre de Mar del Plata Por eso Sporting, con este Scrum 5 quiere llegar al try Yo creo que esta es una de las chances más claras que puede llegar a tener en este segundo tiempo Y la tiene que aprovechar, aunque Mar del Plata con los forwards está intratable Parieti que está muy cerca de darse vueltas, Scrum que no gira Lo detienen entre Villas, Estelo y Singale al octavo de Sporting Zapiola que le hace algunas series a sus forwards, mientras alguno se lleva también la guinda Para las acciones Pinilla, dice que uno de los alas estaba desprendido Y por eso va a haber penal para Sporting Veremos si van en line, si tienen Scrum, si juegan rápido, muchas opciones Y vamos a ver que es lo que decían ahí, están charlando Sabarino y el ruso Zapiola La pelota la tiene el ruso, yo creo que tendrían que jugarla tan cerca del pingol Si, finalmente van por un nuevo Scrum, el anterior le fue bastante bien Estuvo cerca a Parieti de poder llegar al try Así que veremos si Sporting puede empezar a sumar de a 5 y no tanto de a 3 O de a 5 o de a 7 Es Zapiola que juega esa pelota El empuje de Sporting está siendo bueno Siguen los jugadores para adelante ¿Se vio un nuevo try de Sporting? El primero necesita buscar a Sporting porque si no el partido se le puede llegar a complicar y mucho Fue finalmente no con, no pudo entre Zapiola y Parieti Sporting está cerca pero no lo puede concretar No, está teniendo algún que otro error de manejo Pero todo, creo yo, llevado adelante por una defensa de Mar del Plata Que está concentrada pero que no puede dejar de hacer infracciones Cuando lo vemos al Rorro Isa con un apósito en la cara Por lo visto fue temporario el cambio por sangre Si, se recuperó el medio-crown que lo necesite mucho Estaba haciendo un gran partido Rodrigo Isa Y necesita tener a su medio-crown titular en cancha La va a depostar nuevamente el Rorro Se quiere parar en Milano Villa Lo hace, es bien detenido por el curi-pulias que lo juntan algunos metros para atrás Isa nuevamente con la pelota La va a abrir para Mariano Villa Que puede despejar la guinda Pero hubo alguna infracción Si, algún jugador de Mar del Plata Que está haciendo la señal de Pinilla Una obstrucción Y por eso penal de Dingo Sector El tercero que efectivo Y esperamos para la gente de Sporting Que la tercera sea la vencida Pero ahora me parece que Sabanino pidió palos Si, Sporting está viendo que no puede ingresar De una manera correcta y poder sumar puntos Por eso lo tiene que hacer De alguna forma lo tiene que sumar Y Sabanino se tiene confianza en esa posición Desde ahí habrá pateado no menos de 500 pelotas Entre entrenamientos y cosas Y más o menos Y Sabanino que hoy R1 Pero ya sabemos de la efectividad de la apertura Está jugando casi en el patio de su casa Por eso sabe que desde esa posición la puede meter Va Lucas Sabanino con el envío Va derechito por el medio de las H Tres puntos más para Sporting 17 a 12 queda el score Y faltan todavía más de 15 minutos por jugar Y tenemos un partidazo Vamos a ver ahora si Mar del Plata Puede aguantar el resultado Y para mí esta es la oportunidad de Sporting Para salir en busca de ese try Que lo pondría por encima de su rival Quedan 13 minutos apasionantes En esta final del Regional Pampeano Zapiola con la pelota Van con Sabanino Se quería mandar Gatti No llega la pelota a él Por eso se la guarda el 10 de Sporting Va por un lado Va para el otro Zapiola Combina con el Tete Parieti Que otra vez se la da En este caso a Spoon Los hombres de Sporting Que siguen atacando Un poquito más de confianza Tiene el Vinegro De cara a este cierre Que solamente va a ser bastante cerrado Villain que topetea y sigue Sporting con la pelota En estos últimos momentos Ha sido el único dueño del partido Un claro pase forward de Zapiola Scrum para Mar del Plata Y Mar del Plata ahora tiene que aprovechar Estos momentos para calmar un poco Ponerla en el freezer a la pelota Y tratar de mantener la posesión Porque Sporting se vio Una franca levantada En estos últimos minutos Y quieren buscar el try Que les daría el pase delante En el marcador Si, el empate recordemos Que favorece a Sporting A pesar de que No ganan ninguno de los dos Obviamente que al estar Un punto arriba en las posiciones Le daría el beneficio De conseguir el título Lo vemos a Mar del Urzún Que tiene algún corte También en su cara Los hombres de Sporting No han sido tan perjudicados Como los de Mar del Plata Seguramente se vendrá Alguna modificación temporaria Por el lado de Mar del En este caso Seguramente Porque con sangre No se puede jugar Vamos a ver Quien ingresa Ahí vemos ¿Quién fue el que ingresó? Es Juan y Montone Con la camiseta Número 19 Que está formando Como ala Sporting Sigue sin Realizar variantes Por lo menos En estos últimos Minutos La roja La quiere Milano Villa Que se levanta Se va por su costado Derecho La juega Con Singale Que estaba ahí también Cerca de esa situación No la puede sacar Por ahora Villa Que le pide A su forward Que se vayan para atrás La juega con Colombo El apoyo De Cajiano Con sus Llamativos botines Amarillos Sigue con la pelota Mar del Plata Que la ha perdido Y por eso El que la tenía Era Zapiola Que iba con el Curimurias La patea Singale Hubo un penal Por offside Por eso Nuevamente Tiene la pelota Sporting Y Sporting Va a tener que buscar Aprovechar Este momento Del partido Mar del Plata No se fue Del plan previsto Pero están viendo Algunas imprecisiones Ahí lo vemos Al Rorro Llamando la atención A sus jugadores Creo que Si hay un momento Para que Sporting Pueda hacerle daño A su rival Creo que es este Es el momento De Sporting Claramente Es el momento Que tiene que ir Para adelante Y es el momento En que generalmente Le salen bien Las cosas Veremos Como funcionan Estos últimos 12 minutos De partido Ya queda Muy poquito Para el cierre La roja Pizolo La baja Rieta Satura Con Zabarino Zabarino Que va con Iriarte Iriarte Lucas Gatti Se manda El win De Sporting Quiere llegar Al try Al anunciado Trae Zapiola Que la juega Con Iriarte Iriarte Que va con Garriga Que va con Ortiz Ortiz que se manda Quieren los win De Sporting Tener más Participación En este partido Pero Alguno se arrojó De cabeza Y por eso Esta infracción Lo deja Nuevamente Sin nada Seguramente La Mar del Plata La tiene Lo más lejos Posible De swing Gol Porque se está Viniendo Sporting Muy profundo Ambos wines Tanto Gatti Como Ortiz Pero siempre Son detenidos Por la férrea Marca Del equipo De Mar del Plata Que por ahora Está tranquilo Aunque se está Viniendo Sporting Si Está Jugando un poquito Más en campo Contrario Mar del Plata En estos últimos Minutos Muchas infracciones Ha dado la posibilidad De Sporting De tener la pelota De jugarla Y Seguramente En alguna de esas posibilidades La tiene que aprovechar Sporting O por lo menos Lo ha hecho En los últimos partidos Y que a esta altura El partido Igual ya debe Empezar las piernas El desgaste También Cívico Debe ser Mucho Y en este tramo Final Se van a ver Quien se va a quedar Con la victoria Y con el campeonato Lo vemos a César Nicoletti Que ha entrado En estos momentos Por Emiliano Villa Comienzan las variantes En estos últimos 10 minutos Finales de este partido 17 a 12 Le gana Mar del Plata Sporting La toma En lo alto Colombo Se viene buscando Los forwards La quería sacar Isa Pero la perdió Mar del Plata Por eso la toma Sporting de nuevo Sabarino que va En este caso Con alguno de sus forwards Hay forwards Entremezclados Con los tres cuartos Por eso la tiene La toma José Espun Van para adelante Sporting Pero por ahora No puede avanzar No puede avanzar No sea un metro San Martín Que la toma Marca Entre 2 y 3 Sigue La con la muy buena defensa Mar del Plata Sabarino que la abre En este caso Con Garriga Quería Teo Viahí Va con Iliarte Un sombrerito No puede pasar Pero sigue con la pelota Número 12 Apareció Habrá algún Nocón Y por eso sí Fue Nocón Del lado de Sporting Y ahora Scrum para Mar del Plata Está costando Un montón Sporting Prosperar En la cancha Muy metido Mar del Plata En el juego Y creo yo Que ya se está dando Un escenario Que va a ser Sporting Atacando Lo que queda del partido Y Mar del Plata Defendiendo esta ventaja Con uñas y dientes El Scrum Que es favorable En este caso A Mar del Plata Por esa infracción Que había cometido Matías Iliarte La va a jugar Rodrigo Iza Varios jugadores Con algunos golpes Lo vemos a Mar del Urzún Nuevamente En cancha En tercera línea De Mar del Plata La quería sacar Nicoletti Bien tacriado Por Eduardo Zapiola Por ahora no hay infracción La va a sacar Algunos hombres Porque no está disponible Iza Se acerca a Sestelo Se la pasa A Pardo Que arroje esa pelota Para el lado De Sporting Se va a ir Ese kick Seguramente Sale por atrás De la baranda Muy buen kick De Pardo Gran partido De Pardo Pardo desde el fondo De la cancha Que te asegura esto ¿No? Pegarle fuerte A la pelota Y llevarla A campo contrario Y en este momento Mar del Plata Necesita eso Respirar Y poner las acciones Del otro lado De la mitad De la cancha Veremos Si puede aprovechar Esta situación Mar del Plata Club Tiene la pelota Sporting Pero está Del otro lado Tiene que avanzar Muchos metros Pero seguramente No va a haber Muchas más patadas Del lado de Sporting Sino que tiene que jugar Cada una De las que tenga Y Sporting Tiene que asegurarse La posición La posición De todas las pelotas Posibles Porque si no Se le va a ser Muy difícil Llegar al ingol De Mar del Plata Avanzan algunos metros Por la punta Con Ortiz La va a sacar Sabarino Zapiola Iriarte Garriga Siguen los ataques De Sporting Llegando a la mitad De la cancha Tiene una nueva Posibilidad Del equipo Marista De seguir avanzando Metros Iriarte Que quería Por un costado Villa Que pasa de largo Van en este caso Con San Martino Sporting Que quiere atacar Por el lado Corto Van con Muria Muria que se manda Apenas puede pasar La mitad De la cancha Sigue una defensa Intratable De Mar del Plata Lo que defendió Mar del Plata Creo yo No se vio En todo el campeonato Es terrible Con la paciencia Que están defendiendo Y también Con la concentración Tratando de hacer La menor cantidad De infracciones posibles Sporting De a poco Avanza Quieren estos últimos Siete minutos Quedarse Con la victoria Si Hubo ya Algún tipo De infracción Veremos Que es lo que dice Sporting Está lejos Avalina Para intentar A los palos Pero También podría Llegar a meterla Veremos Que hace El 10 De Sporting Ahí estamos Con las consultas Pero Seguramente Se va a decir Por el lado Y si Es una manera De aproximarse Al ingol De Mar del Plata Una jugada Que se ha repetido A lo largo De este segundo tiempo Porque Sporting Es una de las Pocas situaciones Que le genera Acercarse Al ingol De Mar del Plata Line Para Sporting La posibilidad De conseguir Un try Que le daría El empate Y mediante La conversación Hasta poder Pasar al frente Al equipo Local Mucha gente Estamos viendo Se ven ahí Ver las transmisiones Alrededor de la cancha Tanto del lado De Sporting Como del Mar del Plata Mucha gente La verdad que Da gusto Vivir estas jornadas De clásicos Y este es un clásico Con tinte a final El piso Lo la va a arrojar La querían tomar Los hombres de Sporting Se le cae Nicoletti con la pelota La juega Con Cestelo Que es bien detenido Sporting Sigue desperdiciendo chances Y cada vez Tiene menos tiempo Y no anduvo muy bien En el line Algo que es raro En un equipo Como Sporting Que siempre le va bien En este tipo De formaciones fijas Hoy no anduvo bien Y lo sintió La pelota la despeja Nuevamente Pardo El que la toma Es Iliarte Veremos si tira Una pelota para arriba No Si en este caso La juega Último momento Decidió pegarle El 12 de Sporting Y Pardo Sigue con lo mismo Pero Le fueron a cargar Bastante duro Al jugador De Mar del Plata En este caso Fue Ezequiel Ortiz Que había saltado Cuando Pardo Inició la patada Fue bastante duro El impacto Veremos Que es lo que Decide Sebastián Pinilla Y vamos a ver Si El juez de Tach Uriberi se acerca A hablar con Pinilla Y ver Que fue lo que pasó Ahí vemos Que Pardo Se reincorpora Vamos a ver Que decide el árbitro Lo llama Pizzolo Y también A Ortiz Está hablando La tarjeta roja Le sacó Intenta explicarle algo Ezequiel Ortiz A Pinilla Pero el impacto Fue muy fuerte Roja Para Ezequiel Ortiz Estos últimos Cuatro minutos Sporting Lo va a jugar Con uno menos En que momento Llega la roja Para Sporting Sporting Que ya decíamos Tenía los Wines Que estaban Siendo Muy profundos Y la baja De Ezequiel Ortiz Puede ser Sensible Para lo que queda El partido Nos vemos A Tomás Larraúro Con la camisa Número 22 Que reemplazó A Mariano Villa Van a los palos Leo Sestelo Con la posibilidad De transformarse En héroe Si mete Esos tres puntos Serían ocho Lo que Distanciaría Mar del Plata De Sporting No la alcanzaría Ni siquiera Con un try convertido El equipo marista Una gran posibilidad Que tiene Mar del Plata Yo no quiero ser exagerado Pero Sestelo Está frente A creo yo El penal Más importante De su trayectoria Como pateador Meterlo A este penal En este momento Del partido Es casi Abrochar Medio campeonato Para Mar del Plata La pone Como siempre De cañón Con su habitual Técnica Que ha Tenido Por lo menos En este torneo Y que ya Ha explicado Aquí en Handoff Como era Esa técnica De patada Manos A la altura De la cintura Leonardo Sestelo Se viene Con el penal Para Mar del Plata Va el envío Del número 13 Muy derecho Pelota adentro Tres puntos más Para Mar del Plata Que a dos minutos Que a dos minutos Del final Le gana 20 a 12 A Sporting Y esto es lo lindo Que tiene Que tiene este deporte Sestelo Que no había metido Casi nada De lo que pateó Los palos Metió el más importante Y podríamos decir Que le está dando El título A Mar del Plata Sporting Que sale A quemar Sus naves No tiene Demasiadas posibilidades Mar del Plata Tendrá que tener Un poquito La pelota Y dejarla En campo contrario Como lo hace Alejandro Pardo Con sus Reiterados envíos Se le ató Miriarte Sporting Quiere Y Sporting Por ahora No puede No puede Le cuesta La defensa Está Muy bien La defensa De Mar del Plata Y creo yo Que el penal De recién Fue Algo que Le está dando Más tranquilidad Para seguir Tacleando Y seguir Haciéndolo Como lo están haciendo Como lo están haciendo Muy bien Ahora va a haber Un scrum Para Mar del Plata Y Todavía no podemos Anunciar el final Del partido Porque va a haber Un nuevo cambio En este caso Sale el pateador Escuchamos Los aplausos De fondo Porque se va Leo Sestelo Y Medio para la tribuna El cambio también Pero Sebás Sestelo Muy aplaudido Me imagino yo Emocionado El centro Que sabe Que no metió Un penal más Que metió Un penal muy importante Y así lo recibe Su gente Del lado De la parcialidad De Mar del Plata Club Queda nada más Que un minuto Para el final Seguramente Una o dos jugadas más Después de que se ponga En juego Este scrum Para Mar del Plata Y saca la roja Levanta Nicoletti La patea El número 18 De Mar del Plata Final del partido Mar del Plata Club Campeón del torneo Regional Pampeano 2013 Campeón invicto Y se lo merece Hoy jugó Un partidazo Tacleó como nunca Y a pura defensa Se llevó Un triunfo Merecidísimo Y ahí vemos Los festejos Los jugadores Que se abrazan Mucho desahogo Para este equipo Que se le venía negando El triunfo A los clásicos Y esta vez ganaron Y encima Se llevaron El torneo Regional Pampeano Le vemos ahí A Jero Rocati Habitual capitán Que este año Ya decidió Colgar los botines Abrazándose Con Alfonso Colombo El actual Capitán De Mar del Plata La gente Que invade En el centro De la cancha Que festeja Este nuevo título Que ha conseguido Mar del Plata Desde 1999 Que no podía ser campeón Solo Lo había conseguido En la Copa Santa Barbara 2011 Pero siendo campeón Compartido con el Sporting Muy merecido Título para Mar del Plata Muy merecido Por el trabajo Que vienen haciendo Y creo que Hoy dio sus frutos Y fue Una clara demostración La que dio hoy De carácter El equipo Que vemos Que festejan La mitad de la cancha Con su gente Y creo que el festejo Se va a alargar hoy Muchísimo Para este equipo Merecido campeón Mar del Plata Ganó Todos Y cada uno De sus partidos Las nueve fechas Consiguió triunfos Algunos Un poquito más solgados Otros Un poco más cerrados Como la semana pasada Ante Esportiva Pero Hoy La verdad que fue El merecido Y justo Ganador de este partido De este clásico Y de este campeonato Sí Felicitaciones Para Mar del Plata Que Como vos lo decías Es merecido Lo que hizo Hoy El club De Santa Celina Que jugó Un gran partido Defendió muchísimo Y la verdad que se merece Este festejo Y este desahogo Final Final para esta Transmisión También de Handoff Les agradecemos Haber estado Desde el otro lado Con esto Que es especial Para nosotros Poder Haberles Llevado Este partido Esta vuelta olímpica Que en estos momentos Está dando La gente De Mar del Plata Club Nos encontramos En alguna Que otra Transmisión Nueva Y gracias Por elegirnos Que ayer Te voy a morir No importa Que cancha Nuevo Que cancha Yo siempre Te voy a morir No importa No importa No importa No importa Gracias.